¡Solivers! El día de hoy conoceremos un poco más acerca del arte del body paint, así que ¿quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! A ver, ¿qué onda? Cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo aquí con la señora de azul? Pues estamos haciendo un body paint para nuestro examen, va a ser nuestra graduación, entonces tenemos que presentar un examen final y estamos haciendo una sirena. ¿Y eres toda una sirena? Claro. ¿Qué tan difícil se te ha hecho hacer arte ya en el cuerpo? La verdad, no, ya cuando te gusta, la verdad no es difícil, la ventaja que aquí enseñan bien, fácil, entendible. ¿Sí te tocan bien y sabroso? Sí, sobre todo ella. ¿Tú qué se siente cuando te andan pintando acá, sientes sabrosón? Sí, se siente cosquilleo nada más. Adriana, esto es todo un mundo del maquillaje fantasía veo aquí, maravilloso. A ver, cuéntame acerca del body paint. Bueno, el body painting justamente nace de maquillar el cuerpo humano porque es un arte justamente esto. ¿Cómo es el proceso? O sea, primero les enseñas como a maquillar normal y poco a poco va aumentando. Bueno, obviamente esto no es nada sencillo, chicos, así como ustedes lo ven. Ellas tienen una carrera ya en maquillaje profesional, obviamente estudiando desde beauty, todo lo que es caracterización, efectos especiales para poder lograr con estilismos este tipo de body painting. Crean un personaje, se va viendo la paleta de colores que van a decidir, el fondo, se hace un boceto técnico, un boceto artístico para poder llevar a cabo este body painting. Oye, ¿y ahorita en qué proyecto estás trabajando? Cuéntame. Pues justamente si quieren los invito a trabajar, es un proyecto también muy creativo, es inspirado en Tom Seatowski, que a mí me encanta, es un... Pachecón. Ajá, Pachecón. Es una ciudad viva, que es muy mexicana y estamos muy orgullosos de ser mexicanos, entonces en eso está inspirado, pero... Vamos a verlo. Vamos a verlo. Adrián, esto lo hiciste de volada nada más como una muestra porque no son enchiladas, ¿no? Más o menos, ¿este proceso cuánto lleva? Pues ahorita lo hicimos muy rápido realmente, unas tres horas más o menos, porque quisimos demostrarles un poquito la parte de torso. Es una muestra de lo que es un body painting. Cuéntame, ¿en qué te inspiraste para esta bella pieza? Bueno, en realidad es una ciudad viva, pero muy surrealista, ¿no? Estamos viendo como que el pueblito, pues obviamente unas nubes, pero todo, todo en el aspecto figurativo y fantasioso, ¿no? ¿Qué tal está el pueblito? Ah, está muy bien el pueblito. Exactamente. Oye, también supongo que es cansado para las modelos, ¿no? Sí, bastante, pero la verdad vale la pena. Qué buena chamba tienes, oye, cuando me invitas, ¿no? Ya voy a venir más a las clases. Ya, exacto, ya, incluyete. Pues ya saben, una gran opción para la caracterización aquí con Adriana. Nosotros regresamos al poro de Sale el Sol. ¿Qué les parece si nos vamos de una vez a la ciudad fantasiosa? ¡Vámonos! Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.